Yo soy tan bella, eres un ser, eres una estrella Te amo demasiado, te quiero a mi lado Te murmuro en el amor, te amo en mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado A sabarte es tu pelo, y sentirlo pronto es lo que me anhelo Si el gran código es posible, yo haría también admisión Yo quiero que seas mía, y te debes hacer la linda de mi vida Porque me he escrito la bella